tener realmente como una vamos a tener realmente como una una manera de hacerlo todo es es concretamente con el ensayo un planeta cómo se hace con un planeta el registro de un planeta entonces esa es la idea vamos a hacer ese tipo de registros bueno entonces como le digo esto es muy intuitivo seguramente ustedes tenemos las preguntas me las pueden hacer en cualquier momento yo trato de responderle lo que más pueda entonces para que tenga presente eso bueno entonces estaba comentando que si ustedes tenían en este momento no están viendo la presentación mía o si no yo no listo no listo bueno te voy a voy a compro la fila cama esta presentación ahora sí aún no les aparece si ahora es muy amable bueno listo entonces en la presentación que les tengo ahí es básicamente voy a empezar a pasar acá vamos a tomar el tema de nuevo que son los fundamentos de la astrofotografía como una etapa que seguramente algunas personas quieren en algún futuro tomar que no sobra tener estos materiales desde desde ya o si ya está de pronto metido con él con esta inquietud pues sería muy bienvenida también está este tipo de clases ahora entonces el que va a consistir bueno entonces ustedes ven están viendo en este momento van a ver en este momento unas imágenes de unos tamaños de una fotografía ven como una alcoba con una cámara de color rojo cierto sí de acuerdo correcto bueno entonces ahí están viendo este es algo y ustedes ven de diferentes tamaños de diseño la letra a la izquierda arriba se ve como sólo una parte de la cama ser un cojín por ejemplo de ahí hacia el lado derecho se van viendo otras 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 imágenes mucho más reducidas cada vez lo mismo en el lado de incierto hay varias opciones de tamaño entonces en esto va como algo que es muy importante en el tema de la de la fotografía astronómica tiene que ver netamente con la distancia focal me escucharon bien ahí perfecto listo muy bien gracias bueno entonces la distancia vocal en la que le dice a usted que tanta potencia le da un equipo que tanta no le da un equipo entonces a eso hoy entre los telescopios vamos a ir viendo paso a paso eso aunque esto es una imagen muy gráfica como un esquema óptico aquí se resume algo por ejemplo si nosotros queremos ver un objeto que está muy cerquita a nosotros como el objeto 1 la posición 1 entonces claro el tamaño va a ser relativamente más grande porque el lente tiene un aumento supongamos sea un lente si tengamos de cámara 50 milímetros entonces nos da en este caso un aumento por allá en la segunda imagen vemos por ejemplo una que el imán está un poco más alejada pero esto perdona la fotografía está más alejado entonces ligeramente va a cambiar la posición mira en el lado derecho donde dice el número también la posición donde va a cambiar el sujeto entonces entre más distante esté el sujeto tiende a ser muy pequeño es lo que más o menos quiere explicar esta imagen entonces aquí vamos a entrar ya en detalle con este tema en la vez pasada habíamos visto algo que teníamos que ver con la se grafica aquí con la cámara oscura realmente en la cámara oscura es un principio que se aplica actualmente esa es aunque no se toca para nada realmente esta aplicación es el principio de todas las cámaras de todos los instrumentos ópticos inclusive como lo pongo al lado derecho a mayor distancia esté el objeto el tamaño va a ser ligeramente menor entonces es algo muy muy particular cuando nosotros queremos fotografiar un astro tenemos que tener presente que el astro está muy distante está demasiado lejano está demasiado lejano entonces claro esto no va a permitir que nosotros veamos son una por ejemplo si queremos tomar simplemente con un celular vemos un fenómeno un avión y por allá hasta el lado se ve la luna o al lado hasta el sol no se entonces queremos fotografiar esa escena seguramente se va a ver la luna demasiado diminuta con un puntico apenas visible en el celular cierto al menos que tuviera el celular pegado un telescopio un teleobjetivo a eso hoy entonces cuando nosotros vemos a simple vista pues uno quiere ver ese objeto pero mucho más amplificado y es lo que si realmente se usa con las fotografías con telescopios aquí yendo un poco más adelante sería esto aquí en una imagen lo que dice arriba de distancia vocal versus el tamaño de la imagen en este es el caso de unos de los objetivos utilizados para tomar un eclipse de sol en este caso un eclipse total de sol entonces miren el lado izquierdo arriba se ve un disco negro que es el que la luna utilizando la luz del sol se ve muy diminuto y a medida que si entonces ahí estamos hablando de un lente de de 200 milímetros en lo que ahora llamamos las cámaras reflex reflex fue estamos hablando de las cámaras reflex de de la era digámoslo así con con el sensor completo es lo que estamos llamando nosotros full frame entonces es aquí al ya 200 milímetros listo ahora en los otros tipos de sensores en las cámaras fotográficas cuando estamos cuando yo hablo de esto un tipo de sensores que traen las cámaras fotográficas ya sea la reflexión las que permiten intercambiar los lentes o sea una cámara dedicada a un telescopio por ejemplo para astronomía netamente que existen de hecho lo vamos a tocar enseguida también entonces eso es algo muy muy particular los sensores están en todas las cámaras y depende del tipo de sensor pues da un tamaño u otro entonces cuando esta vez yo les digo acá por ejemplo en la imagen que es el lente que vale uno de 200 milímetros cuando el sensor es recortado mientras que en el 135 milímetros es un sensor que es mucho más más se digámoslo así es un sensor más más pequeño al lado derecho van a ver ya de la siguiente imagen y ya en esa imagen del centro de 400 milímetros ya ustedes ven incluso algunos rasgos como algo que se ve ahí muy bonito que la corona solar me quiste que de hecho para así como un detalle para que esto que he registrado de esta manera realmente se necesitan una claridad muy alta del cielo este tipo de detalles lo altera mucho en este caso la bruma o la del vapor de agua que hay en la atmósfera entonces claro eso también se vuelve esencial al momento de un fenómeno de este tipo y es algo que no es tan común de ver entonces también hay que tener digamos lo así como ese tipo de apreciación no en algunos casos amerita hay que decirlo amerita viajar a estos lugares porque es que es un fenómeno que pasa muchas veces puede pasar varias veces en el año pero que pasen por una zona específica donde esté viva es demasiado escaso bueno en la parte superior derecha ya con cuando se habla de un lente 500 milímetros obviamente la detalla aumentando y si así sucesivamente nos vamos yendo entonces cuando nosotros estamos hablando de cámaras refles con teleobjetivos normalmente un 90 de un teleobjetivo 400 milímetros como un tope alto de hecho lo usan tipo periodistas deportivos es un lente muy usado para ese tipo de circunstancias entonces digámoslo así que no es como lo más no es como lo más común entonces ahí ahí es sería como el tope de las lentes que trae o que se puede normalmente usar con una cámara refles para para situaciones normales cotidianas de paisaje cosas así sin embargo cuando estamos hablando de 500 milímetros en adelante ya estamos casi que suponiendo que estamos utilizando una cámara con un telescopio cierto en este caso es el 500 milímetros equivalente el objetivo que da una potencia relativamente alta ya de alcance de telescopios cuando hablo de telescopios mire que no nos debemos una idea falsa y es que cuando nosotros vemos el sol el sol aparentemente en el cielo el tamaño aparente para nosotros en el sol es similar al de la luna hay variaciones mínimas cuando la luna se aleja un poco o la tierra está un poco más alejada de la órbita del sol eso sucede realmente todo el tiempo pero este tipo de situaciones nos dan a entrever que realmente los tamaños no son como uno pensaría por ejemplo cuando nosotros vemos un sol y estamos hablando con el lente de 500 milímetros que se dan más de superior derecha bien que el tamaño sigue siendo relativamente pequeño en cambio usted va aumentando en este caso se duplicó la siguiente imagen ya estamos hablando de mil milímetros 1500 y 2000 milímetros por ejemplo bien que en 2000 milímetros incluso ya el detalle se perdió se perdió el lo que es la zona de la corona ya no se ve cierto ya ustedes logran ver ahí cierto la corona que no se ve completamente bueno entonces ahí en esa parte es cuando ya entramos a usar telescopios metámenes bueno entonces aquí un telescopio cuando hablan de 2000 milímetros es lo que llamamos la distancia focal en un telescopio o una cámara es el lente que usé simplemente normalmente cuando usamos usando un telescopio este trae especificado en sus datos técnicos dice efe mayúscula igual ese valor el valor de milímetros generalmente son realmente no sean pulgadas sino en milímetros entonces es una manera para que ustedes tengan presente esto ya se ha estandarizado que sean milímetros ahora el el diámetro es otro valor importante que tiene que ver más bien con la resolución entonces vamos a ir tocando paso a paso y como les digo me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda con el tema Entonces si nosotros nos parecía que el sol era muy grande y aún así no se ve tan grande como lo demás aparentemente en estas imágenes que vimos anteriormente aquí podemos hacer una comparación con lo que es martes entonces si nosotros vemos miren las dos imágenes de sobre todo el haber hecho martes en la imagen central que sé como la ola anaranjada el tamaño comparación al tamaño de la luna entonces es una proporción los que sean de los tamaños obviamente y no que es una proporción de cómo se verían estos astros en el cielo entonces al menos como son en la vida real perdón en el cielo es otra cosa que va a pasar la luna está muy cerca a nosotros estamos hablando de un segundo luz que es algo así como 350 350 mil kilómetros más o menos cierto la luz en un segundo no recorre 300 mil kilómetros bueno entonces en este caso martín aunque se ve mucho más grande obviamente en marte como tal es más grande ahí está la medida para semillas entonces es un objeto muy grande pero a la distancia a la que está es apenas el tamaño de una estrecha si ahora el final vamos a les podemos saber el plan somar estelar y vamos a ver cómo se ve marte incluso si lo usáramos con ciertas potencias bueno vamos a pasar a la siguiente imagen entonces porque les quise traer a la tarea marte hoy realmente marte es un objeto que lleva mucho la atención todo el mundo es que quiero fotografiar o era marte y contradictoriamente marte no es un planeta grande cuando se mira por telescopio marte tiene un acercamiento mayor cada dos y medio años de hecho eso es uno de los problemas que yendo a otro a otra área como el tema de exploración de marte es ese que para que salga más económica una misión hay que buscar el momento en que los dos planetas o sea la tierra y marte estén más cercas para que esa órbita sea más corta en ese momento es cuando marcha más grande entonces si eso se queda dos y medio años entre imagina el resto del tiempo es cada vez más pequeño hay unas épocas de super acercamientos que eso ya no se dio hace hace dos años un año larguito si le sucedió y ya vuelve a pasar cada 15 años es algo un lático y como técnico bueno entonces estos son los tamaños aparentes tamaños aparentes mano el tamaño cuando uno lo ve pues aparentemente en el cielo como tal por las distancias que tiene ahora si nosotros se están volviendo acá la escala que se ve a la derecha en la linea cita de la escala está diciendo que es un dos kilómetros ahora en la parte superior se ve dos cuadritos dos recuadros que dicen como siguen estos son los satélites de marte ya que nunca vamos a poder esperar que vamos a autorizar esos dos satélites anual a crear deivos deimos hijos son demasiado diminutos estamos hablando que ambos tienen alrededor de pueden tener alrededor de 10 kilómetros aproximadamente no perdón no después tenemos 18 kilómetros mientras que debimos que es el más pequeño puede tener alrededor de 10 kilómetros más o menos entonces son los que están distantes que no lo vamos a ver como dato curioso por ejemplo estas dos lunas son capturadas por la gravedad del planeta marte del cinturón de asteroides o sea son de esos restos de ese de la cantidad de objetos que están por ahí remanentos y que fueron capturados por el planeta entonces ahora simplemente les quiere traer esta imagen para que tengamos una idea de que no vamos a poder registrar los satélites en una situación de ese tipo ahora aquí por ejemplo a que estamos viendo una imagen de lo que es la luna lo que es la luna y lo que es y lo que se trata marte te miren que esto ya es una idea más proporcional de lo que podemos ver para nosotros ver el planeta martes de ese tamaño que se ve al lado derecho de esta imagen si usamos esa misma potencia y enfocamos la luna en su momento se asombramos que los dos astros estén visibles en la misma noche y para usted ver a marte de ese tamaño usted enfocaría la luna y se ve de esa sección a usted es sólo una sección de la luna bueno entonces aquí vemos unos cráteres si a lo van a decir algo entonces aquí vemos sólo unos cráteres de la luna entonces miren que estamos hablando apenas de una sección miniatura de la luna mínima de la luna hasta puede ser apenas una décima parte dos décimas de la luna digámoslo así entonces no están si nosotros estamos usando una potencia tan alta para ver a marte es porque obviamente es un de un astro muy distante muy pequeño y su tamaño obviamente por un telescopio no es tal cierto no es como uno lo pensaría que lo va a ver no se aprovechó por ahí en esta época siempre ha salido por esta época o para mitad de año siempre ha salido cada año cada dos no se está saliendo siempre una publicidad que la luna se abre el tamaño de marte es cierto que marte más bien se va a acercar a la visada del tamaño de la luna te imaginen esa esa barbaridad de desinformación como se acercaron un objeto de este tipo de esa la órbita se va a salir de él se va a venir para la tierra y luego se va a marchar cosas así sucede en la diarrea bueno en este punto entonces cuando yo le estoy diciendo que más parte tiene esta potencia tan grande ese tamaño ahí fácilmente estamos viendo a marte en alrededor de los 300 x 100 me traerá estamos hablando de 300 es una potencia muy fuerte para eso hay que tener presente muchos detalles ejemplo esta imagen que vimos ahí lo que vamos a ver incluso enseguida son imágenes capturas increíblemente con una webcam yo les de pronto les había mencionado en la primera sesión que yo tengo un material quien quiera de pronto ahondar sobre el yo les puedo compartir para que traen con cámara de webcam que nos mita encontrarse una cámara obviamente dedicada a la astronomía que es una inversión y no sabemos si nos vaya a gustar porque si ustedes es principiante en esta área y de pronto no pues de pronto ahí se hallar como una idea de lo que se puede lograr sin embargo las cámaras que salen ahora pues son garrafalmente distantes de la calidad crean a esas vuelcán las cámaras fueron diseñadas simplemente para eso para estar al lado del computador y registrar a la persona que está al frente de no más entonces estas manes que les traigo acá abajo está a marte por ejemplo a la izquierda y hay tres versiones de júpiter al lado derecho esas son imágenes logradas por ejemplo con una webcam esa de vuelta en que se vio allá arriba ahora qué es la vuelta en que se hay filis de estas 675 entonces esa es una digamos la así excelente para estas calidades que dan a una cámara de este tipo estos son imágenes que son procesadas no crean ustedes que de pronto están una imagen que tenían el planeta invisible y le tomaron esa foto no esto ya un proceso mucho mayor que va a tratar de explicarlo con las siguientes diapositivas entonces lo que quería decir de todo el momento era hasta ahora era que cuando nosotros estamos observando el planeta es muy diferente observar la luna que tiene el tamaño del sol es muy diferente a eso porque los tamaños son impresionantemente contrarios y entonces no es tan fácil digámoslo así para que tengamos unidad no es desaliento sino que simplemente en realidad de que la fotografía requiere de ciertos cierta dedicación si queremos tener al menos un logro como aceptable entonces el esta sesión de inclusive el enlace que vemos a cada vez de un asunto ahora fue excelente laurences y que de hecho me va a hacer para hacer esta esta sesión de esta clase ahí están unos tips muy buenos que los voy a mostrar acá enseguida aquí en el planeta marte entonces lo que estamos dando la imagen es que en marte se ve ese tamaño cuando está en su momento más cercano a la tierra con esta masa mucho más dice sus órbitas están más cercanos mientras que al lado derecho es cuando está en una órbita contra la madre lejana ni a que el tamaño cambia increíblemente ahora estas imágenes que vemos acá son las tomadas por este señor entonces este señor por ejemplo aquí ya se usó una cámara dedicada a la astronomía es una cámara tipo z w o una cámara que llama a tic bueno vamos a simplemente son versiones de cámaras que van a tener ciertos requisitos ahora cuando también hablo de ciertos requisitos no es sólo ver esto vamos a ver varios detalles sea un tamaño de este martín como será acá se le da hasta la nubosidad en la pago la más bien la zona que está en el casquete polar sur del planeta martín se ve perfectamente blanquecina ya inclusive las zonas negras oscuras se logran diferenciar fácilmente de las zonas anaranjadas que es el óxido el óxido de hierro que predomina en el planeta estas imágenes que hemos sacado derecho de la imagen de color son imágenes que se lograron con una cámara que llama monocromática o sea que tienes en blanco y negro y en cada imagen de éstas hay un filtro hay un filtro que vamos a ver qué es eso ahora no se preocupe por ello porque si usted tiene una webcam o simplemente tiene una cámara ya dedicada a la astronomía como un aceptado luego que sea color es desinformación es pero es bueno que lo tenga presente el enfoque el enfoque es algo increíblemente crucial en este tipo de situaciones está yo sin imagen que voy a poner que hay siempre porque el enfoque es esencial usted tiene una imagen de un cielo despejado y sobre todo nosotros tan cercano al ecuador que eso es algo muy complejo muy complejo y aparte de eso usted está tomando una imagen y no logra enfocarla bien cuando usted vio el resultado entonces hay que tener presentes detalles hay que garantizar un enfoque óptimo para que cuando usted tenga esa imagen final no haya tenido una imagen de regulares condiciones aquí estamos viendo ya las imágenes coloreadas realmente cuando uno usa filtros en colores para astrofotografía realmente cuando uno la ve pues si la cámara monocromática o sea no de los colores obviamente analógicos sino que se meten al programa y ya el programa detecta en ese caso los parámetros del color le dice usted que el virus hoy ya se encarga de hacer mis parámetros es simplemente para graficar que se ve en un color y que se ve en doble otro por ejemplo lado izquierdo se ve lo que llamamos los filtros de rojo red el centro verde y el azul entonces normalmente del inglés sería rgb rgb de red green and blue entonces ahí estarían los colores bueno entonces en este caso lo que se hace es unir esas tres imágenes para lograr una final que lo que vemos en la imagen acá ese planeta marta que se ve aquí es una imagen de una superposición de presa ahora aquí vamos a entrar pues con unas cuentas que no sobre ya no sobra realmente esos son como gallitos o agitamentos que ayudan muchísimo realmente para mí es presión es un agitamento que es relativamente nuevo no lo conocía realmente se llama es un corrector de dispersión atmosférica que va a pasar yo les he dicho ustedes que la no será juega un papel demasiado importante acá y es que la turbulencia del aire afecta mucho las imágenes cuando nosotros vemos a simple vista nosotros en algunas ocasiones descansamente cuando vamos en carretera vemos lo que llamamos el espejismo que es una imagen fluctuante de cómo se mueve el piso y es por el calor que sale de esta hacia arriba entonces cuando esta temperatura como el piso tiene una temperatura mayor al ambiente se generan más corrientes de aire las corrientes se hacen visibles con la información de las imágenes no tenemos ese aire movimientos sino que tenemos la información de las imágenes este tipo de habitamentos es un elemento muy muy digámoslo así ayuda muchísimo es algo así como que se conoce en la actual la actualidad como óptica adaptativa o sea es una es algo muy es manual netamente manual no lo va lo va moviendo traen instrucciones para no moverlo y le dice bueno qué momento según usted va viendo puede mirar directamente también el objeto con él y ayuda a que la imagen sea más enfocada a esto es es un aditamento que no sobra se llama corrector de dispersión al musuferica este para tico se permite conectar las cámaras a un ocular también este es un tema que ya les había puesto antes que pasa precisamente cuando uno no tiene este tratamiento cuando usted está mirando el planeta a menor potencia seguramente el planeta va a ser mucho más mucho más nítido mucho más nítido cuando se lo tiene en una menor potencia a mí que se la va poniendo más potencia se va volviendo más notorio el tema de la atmósfera la atmósfera juega un papel importante así no lo crea inclusive así en otra parte del enfoque esencial para mirar el cruce para observación no son sólo para fotografía es que cuando ustedes tengan un telescopio y pónganlo en el sitio que van a observar media hora antes siquiera con sin ningún cuerpo sin ningún sin ningún agitamiento opuesto eso ayuda a que la óptica se refresque esa que generalmente los tubos cerrados hacen que se acumule una temperatura al interior cuando estamos observando hacia el exterior que tiene diferente temperatura esto causa también necesariamente una turbulencia al interior el mismo expedimos que les describí ahora en carretera se logra ver cuando se está viendo con un telescopio entonces cuando esa luz entra dentro del tubo de redundancia y entra el tubo pero ese tubo está lleno de aire ese aire tiene una temperatura diferente hace que esas esos rayos de luz fluctúen también entonces eso causa el desenfoque puede ser uno de esos el desenfoque o el en el caso del lado derecho del imán del lado derecho puede ser una potencia muy alta para el telescopio o sea los telescopios una potencia una capacidad de potencia uno no puede esperar que el telescopio puede ver incluso que no sale desde la tierra no se ve por ejemplo que lo que mucha gente por charla a otros porque no lo saben piensa menos que yo quiero ver dónde quedó la bandera eeuu cosas así en tierra por ejemplo no se logra ver ni con telescopios gigantes de los que hay por ejemplo en chile que son telescopios de condiciones atmosféricas excelentes y aparte de eso la capacidad de la resolución de la atmósfera no lo permite que nosotros tenemos un problema que la atmósfera ya no está eliminando una cantidad de detalles pero hay que jugar con ellas necesariamente estamos ahí vivimos de la atmósfera y negamos convivir con ella de la mejor manera en este caso si nosotros si éramos en lugares más altos pues la nuestra base más delgada a mi ex de este más alto sobre el horizonte pues hasta ahí de pronto me la han cogido si alguna duda recuerden no no ven en interrumpir le recuerdo por favor si hay de pronto alguien en el chat yo les puse en un enlace para que llene por hola los datos que ese es como la asistencia a la clase simplemente bueno sigo por acá aquí hay una serie de requisitos bueno que pero no les no les traduce acá esta parte y es simplemente aquí hablan de hardware y software cuando estamos hablando de hardware estamos hablando de lo que es los elementos físicos como tal en este caso un telescopio un lente una cámara un filtro cosas así en este caso a la parte inferior aparece en una cámara de una una rata alta de frames frames en en cámaras o en el tipo de en cámaras o en vídeo se refiere a los recuadros que trae una fotografía o el caso dado un vídeo que va a pasar realmente cuando uno toma una fotografía instantánea eso es un frame digámoslo así de buena capacidad una resolución cuando nosotros estamos haciendo un vídeo por ejemplo entre la cámara tiene capacidad de tomar una serie de fotos por segundo cuando ustedes leen por ahí que la cámara dice bueno es que estamos tomando a 30 frames por segundo o nuevamente está escrito 30 frs es las sg segundos 30 frames por segundo a eso se refiere que tantas fotos como en un segundo entonces cuando estamos hablando de una rata alta de frames es porque la cámara debe tener idealmente que tenga una buena capacidad más de 30 cierto es lo que se busca y las cámaras de ahora dedicas a este tema de la fotografía cumplen ya con este requisito y también hay que entrar a un detallito que lo vamos a ver seguida de cámaras planetarias ciertas que no es la madre ahora aquí hablan de un tema que también suma que hablan de filtros para imágenes rgb que es lo que les mostré la imagen anterior por allá que aparecía un martes con tres tomas diferentes aparecía verde rojo azul donde se invierte rojo azul entonces aquí están los filtros rgb y entonces cuando la cámara es monocromática cuando la cámara es blanco y negro que tiene que ver porque tanta insistencia con el blanco y negro o con la cámara de color es esto es algo incluso el tema de la mano algo que me preguntaba diego no lo asistente de acá de hoy y es que que tiene que ver el ccd o el sermos bueno un ccd es una es un dispositivo está ligado netamente a una evolución de la de la física cuántica estamos hablando ya de física en este caso porque es una demostración de un fenómeno físico es algo como el efecto autoeléctrico en miniatura entonces cuando ustedes tienen una cámara monocromática él nuevamente tiene una parte superior en silice o silicio donde es una ccd entonces el silicio normalmente es expuesto a la manera dispuesta en la parte inferior como lo hacemos en este caso es expuesto directamente que es el ccd lo que llamamos como cámaras ccd son digamos las más eficientes ahora hay que hacer un paréntesis acá las cámaras de ahora que no son ccd si no sabemos están digámoslo así avanzando a pasos agigantados se está quedando quieto mientras que la cámara hacemos está pasando a unos pasos de gigante que ya están sobrepasando en algunas circunstancias están pasando la capacidad de una ccd ya que no sé pronto no tengan muy muy presentes al tema de que se me anuncié sabemos porque realmente en este caso casi que tiene que ver con las cualidades del chip como tal de la electrónica entonces una recomendación que siempre se hace acá y aparte de los filtros de rgb cuando no es una cámara de de color sino monocromática se usan por los filtros de rgb pero en este caso en cualquiera de las dos circunstancias siempre recomienda los filtros y r y r paz es un filtro que ayuda en este caso a la lo que llamamos la contaminación lumínica en cierta medida porque es una luz de onda que tiene que ver bastante con esto cuando nosotros tomamos en la ciudad ni más de la luna el fondo del cielo no queda generalmente negro queda nuevamente amarilloso entonces esto ayuda a que cierta longitud de onda se enfoque más claramente y lo que está revisada ya el color como tal pues nuevamente los editores se logran mejorar mejorar esa parte el filtro de la rueda de filtros por ejemplo el siguiente link de etapa que dice acá la rueda de filtros o le digo en el caso que sea una cámara que no sea que no sea de color ahora el el aparato que les puse ahora arriba el corrector de dispersión atmosférica es un elemento que realmente no le ha puesto tanta atención para mí es relativamente nuevo ya había escuchado mucho de él pero no me puse a leer en detenimiento en estos días precisamente preparando la clase y era para esto precisamente este aparato es increíblemente esencial sobre todo para planetaria cuando digo planetaria es muy importante bueno ahora luís siguiente pasos sí sí pues si mira quería sólo como aportar un poco más con este con estos nuevos equipos que tú has visto de los dispersos los los correctores de dispersión atmosférica básicamente digamos lo que yo he leído es que obviamente ocurre un efecto de difracción cierto cuando uno está mirando una estrella o un objeto ocurre una difracción y básicamente la difracción en las capas atmosféricas actúa como ese efecto que uno ve en el prisma o sea los colores que básicamente inmediatamente sufre un desdoblamiento de toda la parte de las de luz y claramente los tres componentes principales el azul el rojo y el verde digamos se se difractan en ese digamos en ese prisma que es la atmósfera y sencillamente aparecen ocurrir 222 resultados el primero que el objeto que uno está mirando básicamente dependiendo de la inclinación a la que está el objeto en las horas que uno lo está viendo o digamos a la altitud que se está viendo el objeto aparece de manera irreal un poco más alto pero también dependiendo de ese grado de altitud o sea contra el horizonte que está uno mirando ese objeto básicamente esos haces de los tres digamos de los tres de los tres longitudes de onda que se difractan ellas digamos sufren como una una amplitud mayor o menor y como tú decías el eso depende no sólo de la intensidad digamos de la luz incidente sino también de las condiciones de humedad de temperatura y lo que tú decías del tema todo atmosférico correcto y eso es lo que trata de corregir este tipo de dispositivos y trata de volver a digamos a que esa difracción que es el fenómeno físico que ocurre vuelva y que digamos converjan todos los digamos la imagen que se está que está sufriendo esa esa difracción si es correcto diego si lo que hace lo que están explicando perfectamente lo que lo que hace este efecto cuando llegó dice que la luz pasa y nosotros tenemos los efectos de las temperaturas de la atmósfera claro cuando la luz pasa a través de una capa más gruesa u otra más delgada entonces de atmósfera de aire de la luz hace este efecto tiene ese efecto de difracción la luz que se refrae se refrae hay varios efectos de refracción y difracción el asunto es que se descompone la luz en las que inicialmente era blanco se descompone como un gran prisma de nosotros vemos muchas veces imágenes desenfocadas también por este tema de este tema de la de la atmósfera bueno listo ahora aquí hablan por ejemplo de un telescopio cuando estamos hablando de planetaria en general en astronomía cualquiera observacional fotografía o visual en general la apertura al tubo sea el tamaño del lente no juega un papel primordial eso tiene que ver con la resolución cuando yo les decía cuánto que es diferente ver un planeta como vemos ahora saturno desenfocado grande puede ser que el telescopio que se utilizó para esa fotografía probablemente no da la resolución puede pasar es la resolución no lo alcanzaba entonces no se podría lograr esa esa nitidez entonces hay un problema de potencias pero también juega la atmósfera cómo está la atmósfera de ese momento que se está tomando la imagen o también si el enfoque siempre porque no es correcto pues también va a dar la imagen la apertura en un telescopio en cualquier caso concepto en alguna vez con contemple con el telescopio pues si tiene manera de tener un punto pues consiguiendo gratis si esto es como para exportar con un valido realmente es una opción y para eso para eso no es el software y hay que limitarse a ciertos detalles ahora a ella lo que particular es una montura de seguimiento ahora los telescopios casi todos traen las bases de llama monturas que tienen un seguimiento de la montura ecuatoriales a alguna alta simultánea entonces lo que hace este seguimiento cuando uno orienta un tipo de teléfono de estrellas el mundo de estrellas ya se encarga de seguir el asco entonces eso va a ser muy importante porque usted no tiene que tocar el telescopio para estar lo siguiente se toca un telescopio necesariamente el sentimiento movimiento eso también le va a pasar a alteración del foco de la que no usted pasa base junto con el seguimiento también juega un papel ahí ahora de aquí hablan del pc y el laptop un computador con esas cámaras requieren muchas veces o de mucha capacidad de dejar más a las demasiado entonces un computador idealmente tenga buena un progresador rápido para eso para ahora en esta parte le voy a mostrar ya lo que es en una que dice win es como entonces es aunque él diga esto realmente este software es muy dinámico sirve para progresar todo tipo desde la luna el sol hasta los planetas ahí tiene la opción ese es una buena opción de hecho yo creo que le dedicar una clavecita es que también es un programa libre de los sistemas ahora no son de captura que nuevamente se lo trae la cámara por defecto pero nuevamente estos dos son compatibles con cualquier tipo de cámaras se llaman fire y charca y ese tipo de capturador timan obviamente tiene que ser compatible con su cámara hay otro programa que es libre de llamar registrar es un programa que se llama software de para apilar vídeos entonces aquí juega algo importante la fotografía actualmente pues es una buena opción tomar imágenes y es una buena opción pero sobre todo en nuestras condiciones del ecuador el ángulo será el ecuador es bueno utilizar vídeos porque la imagen la imagen institucional tanto en un momento del imagen enfocada en un instante se le desenfocó eso es la atmósfera fácilmente que puede suceder entonces es mejor revisar vídeos y este software lo que hace es sacar las malas y deja solo las los frames buenos que vamos a usar para lograr la imagen final este es un subar recomendadísimo también lejísimo pero sigue siendo excelente el libre los dos a que también es otro sobre el excelente muy recomendable que en su momento vamos a tratar de hacerlo si no vamos viendo acumular en la necesidad ahora un editor de imán que es que marian photoshop sería muy bueno por ese hecho es un subar ese es pago realmente de licencia pero está la opción de jim que es una que uno lo vería antes era como el más sencillo para evitar actualmente tiene un montón de capacidades que emulan inclusive un programa de esta categoría como photoshop el telescopio como les decía ahora el hardware es esencial aquí en telescopio mediano de sin telescopio de 120 milímetros de diámetro pero es un refractor bueno entonces como les decía entre más grande sea eso es mejor la apertura del tubo a la boca del tubo va a ser mejor y lo otro el tipo de base aquí la base que hemos acalmado se llama tipo ecuatorial que normalmente reciben motores también le puede poner motores al menos este tipo ecuatoria se llama cg4 es una montura genérica que usted puede montar cualquier telescopio en ella según lo soporte obviamente hay una capacidad de cada montura entonces este perfectamente recibe este refractor entonces estos dos elementos son esenciales el tubo óptico que es el que va a ser las veces de distancia vocal que les dije al comienzo en este caso ese tubo óptico tiene una distancia vocal de mil milímetros mil 100 milímetros en este caso en este modelo no más entonces hay uno de los que llaman es mi casa creen por ejemplo que fácilmente pueden tener el 1500 en adelante entonces es una buena opción los en mi casa creen también porque quedan muy buena potencia entre más grande sea este número f pues más aumento a dar el escocos en eso va a resumirse las cámaras entonces hay algo aquí que que de pronto también juega un tema muy importante las como les dije ahora las cámaras actualmente son muy bien están muy bien a bandera ya hay unas marcas muy con muy buena reputación sin embargo hay unas demoras prestaciones que otras eso se arreglar también del costo lamentablemente de esas tecnologías no es gratis entonces bueno es una opción dentro de la parte superior vemos una en una cama que llaman qh y es una que tiene la parte posterior de un sistema de ventilación para refrigerar el chip lo que va a suceder es que la manera que capturan los fotones de luz las cámaras llegan a un sensor y entre más frío es el sensor más eficientemente van a capturar fotones pero no le van a escapar muchos fotones a eso se refiere pronto a este tipo de ventilaciones o ya si usted viene una zona que es fría pues ya es una ganache bueno la z w este es un modelo de una cámara llamada 130 es una cámara de muy alta capacidad de frames una capacidad excelente es planetaria netamente planetaria y ya aquí vemos una cámara al lado derecho abajo la rojita que llama a tic es una cámara que inicialmente de una cámara de la industria de la digamos la siela que se usaba mucho en la fotografía de la mecánica para mirar las componentes microscópicos de las de alguna aleación mecánica por ejemplo pero ha dado tan buenas prestaciones que seguramente alguna persona que estaba usando en su momento yo que esa cámara era tan buena que el telescopio y obviamente el resultado con genial es una cámara relativamente costosa pero ya la sacan para la línea directamente para astrofotografía anteriormente era una cámara netamente industrial pero simplemente no le hacía los habitantes para acoplarla un telescopio aquí vemos un tema el lado izquierdo dice que en tema que llama la deficiencia cuántica entonces qué va a pasar entonces ahí dice que tan bueno es un chip para convertir los fotones en plantas en señal es lo que yo les decía que entre más frío este es el chip ese sensor no va a dejar escapar los fotones que le están entrando entonces la eficiencia cuántica se resume en eso y que que cuántos fotones de los que reciben no se le escapa entre más entre más alta sea esa eficiencia obviamente más 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 detalle vamos a la imagen final entonces eso es esencial ahora el la licencia cuántica que está el concepto de un señor roger clark les decía que la licencia cuántica o dice que la licencia cuántica de los sensores se sede y lo hacemos las cámaras desde dsl eres a las cámaras digitales reflex son de del 1 de un 20 al 50 por ciento ahora las cámaras que son dedicadas que hemos al lado derecho estamos hablando de una de de una eficiencia cuántica superior al 60 por ciento es bastante alto ahora en qué depender de eso obviamente cuando nosotros estamos mirando por un telescopio pues nosotros vemos con nuestros ojos entonces la longitud de onda para nosotros es el visible es cierto pero los sensores captan en otros minutos de onda también entonces y cámaras que se desempeñan mejor en el infrarrojo otros más tirados al violeta digámoslo así el otro extremo entonces a eso va entonces qué va a pasar los sensores que eran o no nosotros hay una parte de la luz de onda que es el infrarrojo que es precisamente lo que les decía ahora que un filtro y eres esencial porque todas las cámaras lo captan muy bien el infrarrojo es muestra una zona amplia del detalle de los planetas o incluso la nebulosa es también pero sobre todo los planetas que emiten más en la temperatura mucho más alta entonces claro eso se refleja al momento de la imagen eso se filtró cierre también una buena recomendación tener si algún momento no son costosos realmente ahora entonces la longitud de onda estamos hablando del visible de los 30 en cuenta los 700 nanómetros es lo que nosotros vemos en el color en nuestra vida cotidiana es como vemos nosotros bueno entonces las cc astronómicas son dedicadas obviamente mira que hablan de una eficiencia del 80 en algunos casos pero las cámaras ya la mínima trae 60 y en adelante comparado a una cámara reflex que trae del 20 al 50 siendo la de 50 muy buena ahora hay que decirlos también hay unas cámaras modernísimas ahora cada día su cambia saberse compro una cámara de estas y pues en dos meses de salir la competencia con una mejor eso es una es como los computadores bueno entonces el tema aquí es que ya hay cámaras de que llaman reflex que tienen la eficiencia que como la sonia no es la sonia y una eficiencia cuántica que está superior al 80 por ciento siendo una cámara recta bueno entonces esta imagen la tenía como un gif pero realmente me tocó pues como con este esa presentación como en un pdf para problemas que tenía como la banda pues de o más bien la resolución del computador no está dando buena capacidad entonces más bien les pongo así y es que es un aspecto que llama la el sin el signo atmosférico esa palabrita que se ve en la parte de arriba si se ing ese ing si se refiere a la fluctuación de la atmósfera lo que hemos descrito ahora que es el espejismo en tierra entonces en la imagen del lado izquierdo superior vemos una sección de la luna que se ve ligeramente desenfocada y eso es sencillamente por el efecto de la noche cuando la luz atraviesa todas esas capas de atmósfera y llega hasta nuestro telescopio a nuestros ojos o al sensor ya llega distorsionada en la misma caso en la parte inferior izquierda vemos unos puntos que lo que equivale a una estrella entonces hay unas categorías que dicen que el sin categoría 5 por ejemplo es una cuando se está muy estable que está muy quieta que no titila mientras que categoría 1 es pésimo que usted de la estrella simple y si ya está titilando entonces un telescopio eso de multiplicar que da miedo entonces aquí a un detalle muy importante y es algo que les decía ahora si nos ponemos a ver las imágenes del lado derecho se van a unos puntos muy dispersos en el circulito que aparecen en la imagen del lado derecho entonces hay una cantidad de puntos dispersos y eso se refiere en este caso a una imagen cuando la luz de la estrella entra en la parte superior toca este el circuito o la línea azul curva que es la atmósfera de la atmósfera cuando viene en el espacio no tiene ninguna alteración porque digamos la de que es un medio casi vacío que la luna distorsiona porque no hay capas de aire que la que lo haga cuando entre la tierra en cambio esa luz se distorsiona por los vientos por las temperaturas y ya cuando llega el telescopio como les digo llega distorsionada entonces eso se mejora siempre y cuando esté en sitios muy altos a mejorar también sitios muy altos pero no necesariamente pues que se está aquí en medellín o están en el centro de bogotá no sé la ciudad no lo puede hacer sino que la dar mejores prestaciones y tiene un sitio mucho más alto sobre el nivel del mar y obviamente si está más alejado de la el calor de la ciudad que genera la ciudad porque el calor que se genera en la ciudad mucho mayor que los campos pues esa imagen va a ser más estable entonces a eso a la atmósfera hay que jugar con la atmósfera vivimos en ella pero podemos hacerle una especie de trampitas usando la inteligencia podemos como evitar ciertas ciertas alteraciones entonces aquí vemos por ejemplo qué pena te quería como hacer un par de preguntas con el tema anterior sí claro sí tengo entendido que hay una escala creo que es de 1 a 12 de 1 a 10 de 1 a 10 de un de un tipo que tiene un apellido que creo que es como francés algo así sí 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 entonces esa escala digamos es recomendable para uno intentar comparar comparar el sí esa es como la primera pregunta la segunda yo por allá encontré un una aplicación que se llama meteo blue que la utilizan mucho en es en españa para para el sí lo que pasa es que lo que ellos encuentran en esa aplicación en españa al abrirla yo aquí en colombia no puedo no encuentro digamos esas magnitudes y esas magnitudes que ellos muestran para uno decir oiga hoy hay un buen sí o no lo hay no no es tan cuantitativo sino digamos cualitativo es así es así si bien entonces esa escala de 1 a 10 es digamos es recomendable ese es útil o por qué tu experiencia qué opinas a ver entonces en el tema del signo atmosférico en la escala de la turbulencia atmosférica que puede traducir hay como turbulencia el cine la palabra sin es esto que cuando usted ve una estrella o saliendo un planeta de un blog cuando se va a fotografiar un planeta lo primero que usted va a hacer siempre para enfocarlo es primero ponerlo en el lente ocular entonces ustedes a dar cuenta que se está usando una potencia determinada si usted quiere ejemplo a júpiter y le quiere las franjas entonces necesita usar una potencia siquiera de 100 x para verle ya un al cierto detalle con inclusive la gran mancha roja se lograría detectar si estuviera visible en ese momento entonces cuando se le pone esa potencia y se va a usar fotografía pero cuando usted lo va a poner esa potencia lima no se va a enfocar es porque el cine está mal entonces ya es una manera de evaluar no necesariamente con estrellas como aparece en la escala inferior sino que usted es para que tenga un estimativo bueno es que si el cine está superior a 3 es voy a tomar fotografía el perdón inferior a 3 en este caso en la tonia 10 contrario de el 1 es muy bueno y cambio el 10 es mucho mejor es simplemente como conceptos pero es lo mismo de aquí lo que quiero mostrar es que el tema de la escala del zinc le va a decir a usted bueno estaba la pena tomarle foto o no porque si usted va a tener imagen turbulenta más bien quédese mirando que luego tiene correctores y lo hace muy bien mientras que la fotografía no si la cámara está tomando esa imagen seguramente la queda completamente desenfocada entonces cuando él cuando ya se distorsiona por ejemplo cuando una ciudad está enfocada de hecho es un efecto de la atmósfera si nosotros éramos fuera de la atmósfera como el texto espacial o si fuéramos astronautas o o inclusive hasta en la estación espacial internacional que aún sigue estando siendo dentro de nuestra atmósfera digámoslo así ellos podrían ellos pueden ver las estrellas como puntos literalmente mientras que nosotros inclusive el sol o la luna el brillo del sol por ejemplo no lo van a ver completamente iluminando todo el cielo el efecto de la atmósfera hace que se disperse la luz en el aire en la gota es miniatura que no es un cambio en el espacio no sucede esto entonces en la imagen que se ve en la parte superior derecha y el puntito amarillo digámoslo así es una estrella viene en línea recta perfecta cuando choca con la atmósfera empieza a distorsionarse entonces esa distorsión la que vemos en la gráfica inferior izquierda que muestra como una distorsión ya la estrella cuando está muy buena como la escala 5 según este señor escala 5 y 9 unos anillitos eso llaman los los anillos de aire aire son anillitos le indican a uno si la no será está está buena no y es inherente es un afecto de la no será siempre vamos a ver las estrellas o con anillitos o con unas unas punticas según el tipo de telescopio que tenga entonces en este caso los anillitos van a hacer esto cuando nosotros vemos incluso fotografías de estrellas supongamos que en alguna ocasión tomó un campo de estrellas la vía láctea no sé hay unas es que se ve más grande que otras simplemente es porque la luz se acumuló más porque hay estrellas que a simple y se sabe más brillantes y el sensor capturó con más eficiencia de esa zona es eso simplemente pues realmente si nosotros quedamos las estrellas en el cielo fuera de la atmósfera serían todos punticos no más obviamente no más intensos que otros bueno dice entonces el tema de la escala del zinc si es muy importante no evalúan si vale la pena o no tomar lima a partir de esto es realmente importante vamos a pasar a esto entonces lo que les decía ahora el telescopio la apertura del telescopio entre más ancho sea en la boca de tubo más detalles puede ver lo que llamamos la resolución entonces la resolución no necesariamente va ligada a la cámara va realmente la primera que el primer concepto de resolución tiene que ver con la óptica por donde con toda esa luz y se está tratando de coger en su cámara entonces entre más ancho sea si aquí estamos hablando de un lente de 100 milímetros de aperturas a 10 centímetros de escopio como el retrato que le mostré ahora al comienzo de 120 milímetros uno no esperaría más detalles que esto cierto que vemos ahí al lado izquierdo mientras que cuando esté aumentando esa categoría le vamos a más detalles cuando se tiene por los 15 centímetros ya es un telescopio digamos la de que se puede considerar de adicionado serio y es porque se ya puede lograr muchas cosas no quiere decir que con tres copias pequeños no le logre se necesita más trabajo pero se logra también en algunos casos si usted tiene una buena cámara y el telescopio más pequeño puede ser muy buenos locos pero tiene un telescopio con buena apertura seguramente lo hacen más fácil bueno entonces la resolución va en esto en que usted ve saturno al lado izquierdo no lee la división de ese anillito negro intermedio llama la división casi ni es una sombra realmente una zona que no tiene esa cantidad de material ahí está carente de él entonces eso se logra ver de hecho en su época cuando lo observó de hecho el nombre de los días y división casi ni por el astrónomo que lo puedo observar sin estimar por los años 1600 ya muy perdón 1700 ya casi un siglo después de la era el telescopio cuando se creó el telescopio bueno entonces esto se logró se logró es con la resolución del equipo y en la resolución es el ancho del lente principal no el largo del tubo sino el largo el ancho del lente por dentro la luz es la apertura aquí está entonces ya el tema pues lo va a pasar más rápido está porque tiene que ver con el tema de la de la de los filtros por ejemplo aquí dice normalmente uno cuando toma las imágenes aquí le montan unos filtros se conecta como fuera un lente al telescopio ocular se fija ya y en la parte contraria se conecta a la cámara esto es netamente para fotografías de tipo de rueda de filtros por revolver de filtros se le llama y hay manuales y automáticas por ejemplo que todos semanales del computador desde la montura la cámara todo ya cuando menos que no esté del tiente les copia y al frente lleno de cables y ya usted está sentado en un escritorio muy simplemente controlando todo pero bueno suyas digámoslo así que no necesariamente tiene que llegar allá se puede ser todo completamente malo bueno casi todo realmente porque ya las cámaras digitales se operan netamente de un computador bueno listo entonces en este caso si no es una red les perdonar la declaración está tomando una fotografía planetaria y no está usando una cámara reflex ya las cámaras tienen un cable usb que lo conecta el computador que tiene control desde el computador no desde otra parte esta parte es muy importante inclusive yo sé que este tema es muy apasionante y seguramente no lo vamos a ver completo en esta parte de júpiter seguramente la ver para la próxima una parte pero lo vamos a ver con cierto detalle es que esa parte es esencial empleo es de una pantalla que si no se más de charca es un programa de captura con las cámaras de w o entonces ahí muestran en la parte del recuadro resaltado donde dice esto grama entonces esa parte es muy importante que yo creo que digo me ha preguntado alguna sobre ello y es que uno de acumular ciertas cantidades de tiempo para que imágenes tenga cierto detalle quiere decir esto por ejemplo si leemos hay una secuencia de captura completa típica de completarse en menos de cuatro minutos el azul suele tardar más porque parece más de más es más de no ser parece más tener con el indicador de nivel de su software de captura en este cambio charca se intentan capturar los niveles máximos similares del 70 por ciento o más entonces quiere decir esto cuando se toma unas fotografías y se va a la parte listo grama y hace esta esa escala de porcentajes si ella no lo está mostrando siquiera el 70 por ciento quiere que le da tomas tiempo es posición de alertaron hace más tomas digamos las mismas vídeos puede ser eso entonces es el histograma ya decir a usted que tanto tiene un color que tanto tiene el otro y cómo se comporta cada color esa parte del histograma también merece un capítulo aparte y es porque el histograma hay que jugar con ellos con los colores entre los cursores y se puede subir y mover el rojo mover el verde mover el azul pero realmente no es hacerlo a la ligera sino como manejando unos parámetros entonces eso lo vamos a tratar en la clase posterior el histograma como tal ahora esta parte ejemplo aquí estamos estamos en un pantallazo del software esto está que es un software libre como les dije ahora pero usted aquí esta aplicación le es para apilamiento de vídeos sabe lo mismo registrar por ejemplo como le digo en nuestras condiciones de ubicación favorecen más hacer vídeos que fotografías directas pero obviamente no se descartan las fotografías la autoridad son muy buena hay que decirlo y si tiene el corrector atmosférico y se diga mucho mejor entonces 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 11 presa cada vídeo le saca los fotogramas que no dice que son malos los elimina y él ya solicitadas quiero que él lo que hace es que despliegue se tiene un vídeo de supongo de un minuto que en esas camaritas increíblemente eso puede generar más de una giga se ocupa más de un minuto de toma de vídeo entonces claro es en mí por eso hablan de un procesador rápido un buen computador entonces lo que hace este software es que se le muestra le explica todos los fóticos que tienen ese vídeo entonces se selecciona la que mejor consideraría y dice bueno yo creo que las fotos que usted me hace leccionar de este vídeo sean de esta calidad las otras la va a eliminar entonces ya usted el show automáticamente hace eso le hace un parámetro y ella lee las buenas imágenes y las borrosas las quita las cosas cuales sucedieron cuando la no será estaba fluctuando entonces ya se distorsionó la imagen se quedó la imagen desenfocada eso va a pasar entonces es lo que hace automáticamente escoger esas esas fotos la selecciona y luego la va a pilar ahora el número de fotogramas en este caso como dice ahí depende de la calidad del cielo pero normalmente normalmente usted requiere siquiera de una captura de 3.000 fotogramas ya que supongamos que la cámara se capturando 300 fotogramas por segundo entonces ya ya se puede hacer fácilmente en minuto 20 segundos aproximadamente para capturar si quedan 3.000 fotogramas entonces eso es como para que tengan la idea no es lo mismo que estar haciéndolo lamentablemente pues ojalá que en un momento normalice esto y les pueda mostrar a los que están que puedan ir al observatorio del itm ya usamos los equipos que hay y hacemos la experiencia completa no es complicado pues por la posición del lugar pero se pueden hacer en este caso planetaria sin problema algún bueno este es el famoso programa registrar también que tiene que ver con los con el apilamiento de los vídeos entonces normalmente usted tiene el vídeo lo metí ahí y es encarga mostrarle todo eso aquí ya hay una imagen apilada de ese vídeo no hay de los fotogramas ya apilados y hay una serie de parámetros aquí en la izquierda aparece una zona que es el leyes que la capa capa 1 2 ahí está seis capas acá y al lado derecho por ejemplo está la zona del brillo y el contraste entonces esto tiene un montón de cosas que es bastante importante experimentar o sea esto no es como de ahí para eso trae sus manuales casuales de estos traen manuales este cuento reales en youtube y se lo recomiendo sinceramente hay un montón de cosas que trae esto que uno del escapan decirla sinceramente entonces es lo que hace es apilar y coger el limán que se ve acá que vemos ahí que es muy buena digámoslo así pero ya cuando usted se mete a un programa como jim para editar y darle definición pues obviamente la subir la calidad de la imagen final aquí ya están pueblo en el tema de la recomendación del filtro cierto entonces el filtro hier el tito hierro es esencial como aparece ahí aparece hierro es un hierro simplemente te dan cuenta que es hierro es ese filtro es digámoslo así que es para permitir el paso del interrojo digamos así eso le ayuda al contraste como dicen ahí la luminancia por ejemplo es al brillo como tal la definición de la imagen entonces entonces no es que esté mostrando unas características más sino que ayuda un poco a enfocar que lo que es lo que la atmósfera digamos la en cierta medida le quita entonces éste permite solo compilar una sección grande del litro a rojo y esto hace que el imagen sea más definido se hace un filtro excelente esta por ejemplo es una imagen ya de un martín planta martín que ya ya fue tomado digámoslo así perdón pero vuelvo al al chara anterior si yo tengo una pregunta ese filtro infrarrojo básicamente pues lo que te entendí y quiero corroborarlo en la primera parte lo que hace él es hacer un filtro de digamos del tipo de digamos de d de nanómetros que entran en la luz y que él permite pasar y las demás como radiaciones digamos las bloquea en este caso lo que hace es que no deja que desature las demás radiaciones entonces ahora que les decía de él del largo del visible que estamos hablando de 400 de 350 a 700 nanómetros y nanómetros en este caso esos filtros y r estamos hablando de 300 nanómetros aproximadamente y los sensores lo captan perfectamente sólo que nuestros ojos no lo perciben pero realmente están ahí es una mente donde está ahí y que nos va a ayudar a mucho la definición si lo usamos y este filtro simplemente se rosa como fueron ocular en uno y sacerosa como el para un filtro de un ocular pero la punta volvió a hacer él sólo permite pasar ese tipo digamos de frecuencias o sea realmente este este se va a pasar de todas de todas a todas pero pero trata de primordial el primo primicia al día ok porque si hay unos si hay los que si lo que además por ejemplo usted puede encontrar filtros y r o incluso de otros lujos de onda de lo chino dos o tres dicen al 5 por ciento qué quiere decir esto cuando dicen 5 por ciento es un filtro muy buena 5 nanómetros por ejemplo que quiere decir que están restringidos que sólo deja pasar ese color netamente ok en cambio en este caso es más abierto el ir si permite pasar los otros pero no deja que éste se pierda porque es lo que pasa normalmente cuando se usa el filtro infrarrojo y es que se queda afuera el casi no lo logra ponderar el sensor para la cámara entonces qué pena le cambio la pregunta yo tengo un grado y 850 ese es específico en esa radiación si realmente pero inclusive este es de un trato muy amplio de los existentes y están mostrando sí 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 ya yo estamos hablando inclusive más más del rango del sistema del espectro del visible ok cuando me dice ir 850 quiere decir que es muy específico en esa radiación sí exactamente exacto el 850 refiere a los nanómetros entonces ahí está como es entrado en esa longitud de onda y entonces hay unas porque porque los hay tantos filtros inclusive se encuentran los de menos o demás como en este limán que dice 742 y es porque hay nebulosas por ejemplo que emiten infrarrojo en cierta de onda más alta de otros con menos frecuencia entonces a eso se quiere captar por ejemplo la nebulosa cabeza caballo y la famosa nebulosa que hay por ahí en orión esa nebulosa por ejemplo ayuda mucho un filtro de 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 ir bajo así es de 600 por ejemplo le ayuda muchísimo cierto cosas así pero ahora espero no pero le cambio la pregunta digamos no de manera deductiva sino de manera inversa cuando sabe uno que un objeto especialmente de cielo profundo emite fuertes radiaciones en hierro no sé que obviamente es asociado por los temas de temperatura pero cuando sabe uno que como tú lo has dicho has dicho el ejemplo de la de la nebulosa del caballo que por lo que te deduzco claramente ella genera ese tipo de digamos de radiación de manera más intensa como sabe uno o eso es aparte digamos de leer y conocer digamos algunos de los objetos de cielo profundo como realmente ahí sí a eso iba yo ahí literalmente como siempre pase un poquito de literatura porque ella o no sé si son detalles muy técnicos por ejemplo usted se encuentra por allá en un paper que le dice es que se están estudiando estrellas de tipo cefeidas que están ubicadas en la supongamos en la gran nueva de magallanes entonces claro cuando hablan de un tipo de una estrella no baja una estrella cefeida de tal tipo entre uno ya se remite a esa estrella también tiene un talento en la longitud de onda entonces a eso usted quiere que si en esa zona hay una nebulosa que usted trata de que de usar un filtro que tenga la frecuencia apropiada de esas estrellas también en razón es lo que yo haría y entonces ya realmente es como un conocimiento de esta pero ya existen catálogos que le dicen de objetos te puede usar a vez que yo bueno me va a poner la tarea de 51 que pueda compartirles que le diga es que estos objetos emiten esta frecuencia usa este filtro si se le recomienda este filtro del otro usa esta frecuencia entre se usé uno filtro de no de infrarrobo sino de oxígeno por ejemplo pues nuestro de sodio cosas y permítame que le haga la última pregunta digamos los que quieran que es que digamos uno o sea yo soy un principiante y básicamente yo o sea con mi señora decidimos empezar no observación ni ni astrofotografía de cielo profundo sino planetaria pues la pregunta ahora se la cambio estos tipos de filtro para la observación planetaria y digamos que la observación planetaria es chévere pero tenemos más restricciones de los objetos por por las épocas donde aparecen entonces casi que el más normal de observar en la luna la pregunta es este tipo de filtros y r si son son digamos sirven para la observación lunar ok ese es el punto si ella genera radiación y r si la genera si la genera siendo digamos un objeto que no tiene energía propia sino que es reflejada no si no es así es así inclusive los planetas los planetas cuando estos filtros se recomienda para planetaria entonces cuando usamos ese filtro en un pítero de saturno es porque ellos emiten en esa luna y que es de onda ok si no inclusive en el lado también la aclaración estos filtros los que esas oro para planetarios se tiene un filtro y r lo puedo usar para nobulosas a eso es una ventaja grande y aparte de su lado a los de que el imán que maní mía es que la de consejo que emite sí muchas gracias no no es con todo gusto y igual pues yo trato de papar más un poquito de este tema iba a enfocarme de la otra tarde para la próxima sesión hablar un poquito más de otros filtros y a ver qué me dice listo natural de tarea por acá bueno entonces aquí en la imagen que sigue ahí hay en marte hay un marte por ejemplo y se muestran con unos detalles muy técnicos hablan de la hora es universal por ejemplo hablan de ejemplo fue lograr con un telescopio de 14 pulgadas un celestrón de 14 aquí hablan que usaron dos filtros si dos filtros ahí bueno entonces se lo tomó este año lo que yo me va a hacer este artículo en esta clase y es que son filtros aquí estamos hablando del del rojo el verde y el azul por ejemplo son las miren que cada color no es una un detalle diferente aunque ustedes lo ven en blanco y negro ahí se ven en grises en la parte inferior el lado izquierdo es un filtro rojo del centro es un filtro verde y el derecho es un filtro azul que mire que el azul por ejemplo muestran un montón de de como digamos las de con unas zonas como mucho más opacas que no se lograrían ver con nosotros entonces cuando se están en los tres filtros logran dar un contraste al alima este tipo de publicaciones de hace nuevamente cuando uno quiere mostrar algún estudio que está siguiendo algún estudio que es como tan técnico aquí muestran incluso al lado derecho muestran como unas dice donde queda el sur el sur es arriba por ejemplo y saliendo que ese recuadro sea el lado derecho con rojo dice s en la parte vertical y efe en la parte en la parte derecha entonces el sur quiere que el polo sur está arriba raro está invertido bueno entonces aquí vamos así esta es una parte que les veíamos acá pero vamos a pasarla para la otra decisión porque más bien extensa tiene que ver con el tema de windows el windows es un subar que ojalá si pueden porque no se hacen a la tarea descargarlo y hacer inclusive con imágenes de internet hacer ejercicios tratar de meterse ahí o si tienen algún imagen tratar de hacerla pero no importa que sea internet para que tengan inclusive pronto algunos prácticas sobre él y ya para la próxima de pronto tengamos duritas ahí y aquí en quinta que le trabajamos de hecho yo a tratar de compartirlo sino que como les digo el computador no tienen buenas prestaciones pero si estaré en él y que me la próxima sesión seguramente ya no tendré problema de usarlos entonces este 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 software de un yo pues vamos a verlo ya para la próxima porque ha sido mucha información pero la idea es que no nos aturemos simplemente y no cree que también despejemos dudas ahí en el camino también lo pasamos ok bueno no entonces yo creo que por ahora no sé si me tenemos por acá y me dan diciendo qué les parece inclusive como le dije también de un comienzo de los que no han estado antes es que tengo un material ahí como para hacer tomar a su cámara local hacer fotografía es un buen inicio porque es una persona de una parte muy económica incluso se tienda volcán bien está por ahí no la consigue hay zonas en pleno de jean ahora en la pandemia está implicado pero hay solamente que se podría conseguir un tipo de elementos en ese problema entonces es una opción buena es una opción buena para hacerlo no sobra que quien quita que se le intenten algún momento algún momento y se puede hacer la práctica cierto es una buena opción pienso yo entonces bueno no vamos a ir paso a paso con esto vamos a ir a una sola sesión también a registrar otra vínculos a otra al está que por ejemplo entonces vamos a hacer todo esto para que tengamos una idea y no necesariamente tenemos que tener imagen en el telescopio pero si usted ya consiguió imagen en internet perfectamente nos puede practicar y eso sería una muy buena ayuda en este caso bueno no entonces más bien eso es lo que quería decir le agradezco a los demás y ya pudieron llamar el formulario y bueno nos veremos dentro ocho días y recuerden que puede entrar cualquier persona por acá invitados con el enlace por ejemplo y le interesa el tema les comentan bienvenidos sí primero muchas gracias por la charla yo primera vez que asisto me pareció muy interesante es un enfoque desde la desde la astronomía y la fotografía elemental y me pareció muy interesante para compartirlo con mis hijos y me gustaría me pudieras compartir yo ya llené el formatico que nos nos pusiste al inicio que nos compartiera los enlaces y si la grabación se puede en en el correo ah bueno si de hecho la grabación se va a montar en el canal de youtube del museo entonces yo les paso el enlace o están atentos por ahí igual yo los pongo en la próxima sesión les voy a poner los enlaces acá listo perfecto muchas gracias y por aquí veo que se me pregunta algo de los binoculares si también te estaba preguntando que en los binoculares donde quedan en esta charla o sea como lo no echamos entre el ojo y el telescopio bueno estamos hablando de que es un es un telescopio que es lo que un telescopio de baja potencia entonces cuando llego de baja potencia es que es un telescopio que generalmente a 10x el promedio de 10x o puede tener en algunos casos lo más potentes traigan hasta hasta 80 60 x pero ya necesariamente el hito triple en un soporte para que el imán no le vibre ni le ni le cause de disorción es por el pulso el tema del pulso no tanto el peso del equipo y no el pulso entonces cuando hablamos de potencia así no se puede a un binocular supongo que tenga un binocular usted tiene manera de adaptarle una cámara hay aditamentos que se hacen o se hacen internet de todo se puede hacer uno propio la idea es que se puede adaptar un celular o una cámara a un lente de su binocular también puede tomar fotografía de la luna sin problema cierto se podría hacer ese sería un ejercicio también bueno se podría hacer entonces con el tema de la webcam es muy práctico porque es una cámara que es muy económica si no la tienen de pronto consiguen muy barata por ahí en un segundazo de esos por ahí aquí me llena lo que llaman los puentes allá de consiguen en cantidades por bulto digamos lo ha sido regalado entonces alguna vez se lo hice en la sesión del semillero de presencial del itm algunos años atrás y los estudiantes ellos son la adaptación de la cámara y tomaron fotos de la luna y hasta júpiter que era un planeta que digámoslo así lo que permite hacer una cámara de ese tipo cierto muy buena para el planeta si muchas gracias no con todo gusto liberando entonces no yo creo que nos estamos viendo por acá dentro de ocho días y si tienen dudas y de pronto veas que no se nos con la primera sesión me escribe al correo y yo por ahí le comparto la la primera y segunda sesión cierto digámoslo así pero también está el vídeo no es ahora yo les pasó en la próxima me pondré la tarea les voy a poner los enlaces a cada de estas presentaciones para que ustedes lo puedan ver en algún momento o lo adelantan la parte que le interesa y ahí escuchan la parte que más les gusta lo que me deciden no con todo gusto el que manda bueno no entonces muy amables ya sé que por aquí nos veremos soy luis fernando campo de los observatorios y no me colite m y cualquier duda nos no después en contactarme también voy a seguir por acá el correo aunque supongo que ya lo tienen pero igual no sobra para que me escriban por ahí que por ahí mismo les puedo pasar el material es observatorio y teme arroba y teme un todo el consejo es por ahí me pueden contactar y seguimos ahí en contacto le digas que sigamos como están dudas por acá listo bueno muy amables gracias por la asistencia gracias luis fernando muchas gracias damos salud